Bueno, lo que se está haciendo el día de hoy es la marcha de gloria, es el, se podría decir, el evento grande, con la finalidad pues de estarse manifestando pacíficamente, reconociendo a nuestro Dios y Salvador. Nosotros somos un grupo que está trabajando en un proyecto alternativo que se llama Invasión, el cuyo propósito es estar evangelizando en las calles a través de dramas, a través de persona a persona, compartiendo acerca del Evangelio. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Música Me transformó Su libre gracia Del Señor Que a mi pecador Salud Fue ciego Hoy veo yo Perdido Me transformó Yo te quiero confesar que yo era ciega y ahora veo que hay tanta necesidad, tanta esclavitud. Por favor, dale un fuerte aplauso al que nos creó iguales a todos. Nadie merece ser esclavo. Comprometete de verdad. Declaramos, Señor, que tu gloria, tu poder se desalta, Señor, para quebrantar el brazo de los malvados, para quebrantar el brazo de aquellos que no tienen temor de Dios. Y declaramos, amado Dios, que en México no existirá este crimen. En México no existirá este vicio. En México no existirá. En el nombre de Jesús. Ya no más. Porque tu mano se ha extendido para quebrantar y enjuiciar todo el yugo del enemigo. En esta línea, en el nombre de Jesús. Bendecimos su trabajo y exaltamos sabiduría. Bendecimos su trabajo y exaltamos sabiduría. El propósito y exaltamos sabiduría. El propósito y el destino de México. Y el Señor le habló. Y le dijo estas palabras. Un encuentro entre el cielo y la tierra. Una gran marcha de gloria. Un movimiento. Una nueva etapa se abre. Una gran punta de lanza. Y veía ella. Y veía ella en misión. Marchando al pueblo del Señor. Toda la avenida principal en la Ciudad de México. Que es la Avenida Reforma. ¡Vamos a alabé! ¡Aclamado! 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 ¡Aclamado!